En cumplimiento al Decreto 1028 de 2018, que convoca a Consulta Popular Anticorrupción este domingo 26 de agosto en todo el país, se cumplió el último Comité de Coordinación y Seguimiento Electoral. Tenemos un buen balance, todo está preparado, les damos garantías y tranquilidad a la comunidad del Meta para que asista a las urnas y nos acompañe activamente en este ejercicio que es parte de la democracia de nuestro país. Funcionarios de la Gobernación, Delegados de la Registraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Policía, CTI, Ejército y Autoridades Competentes ultiman detalles para el proceso histórico del país. El departamento del Meta tiene 1.936 mesas, ¿cierto? Tenemos un potencial de 712.400 personas aptas para votar. Más de 2.500 unidades de policía que se encontrarán dispersas en todos los municipios del Meta prestando el servicio para que la gente asista masivamente a votar esta consulta anticorrupción. Los organismos de control esperan garantizar y asegurar el normal desarrollo del proceso electoral en el departamento.